nos saludamos al presidente de la asamblea del tolima giovanni molina muy buenos días mi apreciado y querido giovanni bienvenido a ecos del conveima juan pablo muy buenos días para usted para toda la mesa de trabajo y lógicamente para las personas que nos escuchan en estos momentos su opinión sobre la variante delta del kobe 19 bueno juan pablo pues es una preocupación más que se suma este tema del kobe porque lo que se sabe de esta variante delta es que contagia el doble o mucho más del doble de personas eso quiere decir que puede generarse un contagio mayor en un tiempo más rápido y eso es preocupante para una situación que ya es un cuello de botella acá en el departamento del tolima pero igual que lo asume el departamento lo están asumiendo varios departamentos de colombia por eso invitar a todos los tolimenses que sigan con el autocuidado aunque los gobernantes establecen algunas medidas yo creo que lo que importa acá es saber vivir con el kobe cuidarnos evitar las aglomeraciones y seguir con nuestra vida normal usted cree que ibagué y el tolima lo han hecho bien contra el kobe 19 sí yo creo que las cifras lo respaldan yo creo que en tema de vacunación ha sido un balance positivo yo creo que el secretario bolívar se ha caracterizado por ponerle el pecho a la brisa por estar muy pendiente del tema de vacunación por denunciar incluso los municipios que no adelantan correctamente el proceso de vacunas por llevarse las vacunas de un lado a otro e igualmente creo que en la ciudad de ibagué y joan aranda ha jugado un papel muy importante para que hoy un gran número de ibaguereños estén vacunados pero yo creo que acá lo que toca seguir luchando es porque hay muchas personas sobre todo en los municipios que siguen pensando que la vacuna no es para lo que efectivamente debe ser sino sale con unos cuentos raros acerca de las vacunas y yo creo que esto es preocupante para llegar a alcanzar la inmunidad del rebaño que es lo que busca el gobierno nacional para evitar que este mal se siga propagando la red pública de ibagué y la del tolima han mejorado muchísimo con esta pandemia se ha hecho lo que no se había hecho en en decenas de años usted cree que aún nos necesitamos más estructuración de esos niveles diferentes de complejidad con toda la modernización que se hizo en el federico yeras y con lo que está siendo hurtado con niveles 1 y 2 pues juan pablo yo creo que es lógico de que se haya aumentado digámoslo así la presencia de la institucionalidad en los hospitales en la red pública del departamento y en la privada también los hospitales la todo el sistema de salud se vio obligado a mejorar por el tema del cobi y no fue solamente aumentar la capacidad de las camas UCI sino como usted lo dijo también mejorar en los servicios mire que hoy vemos un hospital ferico y era totalmente diferente al del año 2019 cuando estaba intervenido pero eso también se debe a que el gobernador no solamente en el hospital ferico y invirtió a unas camas UCI a mejorar las camas UCI sino que también invirtió recursos para que se mejoraran servicios como el de modinamia el de la unidad de la mujer el de la unidad renal el acelerador lineal y todo esto hace que haber al haber más servicios aumenten los ingresos y lógicamente aumente la liquidez y se mejore el estado fiscal y financiero de los hospitales igualmente ha pasado con los hospitales de segundo nivel los gerentes han pasado por la asamblea del departamento pero yo creo que acá queda un gran reto que se lo hemos dado a conocer en varias ocasiones al gobernador y es seguir recuperando el hospital de lérida el hospital reina sofía que sigue teniendo problemas de deudas por ejemplo con los empleados de cuatro mil millones el gobernador ya y ya hizo una transferencia de mil quinientos millones pero yo creo que acá todo lo que hagamos por salvar la red pública y especialmente estos municipios en donde hay hospitales de segundo nivel que aglomeran poblaciones de los municipios que están alrededor pues es en beneficio de la salud de los tolimenses ojalá en estos cuatro años recuperemos este hospital del municipio de lérida y yo creo que ahí quedamos con una red pública de tercer nivel en el caso del hospital ferrico lleras que puede convertirse en un hospital de cuarto nivel y unos hospitales de segundo nivel nivelados y equilibrados para porque no atender más adelante otra pandemia u otra situación difícil en materia de salud doctor giovanni molina gracias por estar con nosotros un abrazo y volveremos a hablar de otros temas importantísimos de nuestro departamento muy amable muchas gracias gracias